Música 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 Que alegría me llevé Cuando dijiste me amabas Cuando dijiste me amabas Que alegría me llevé Y cuando dijiste me amabas Que se enrojaste temblando No me miraste locada No me miraste a la cara Pero por ti lo dijiste Que era lo que yo me daba Tu te quiero de tu boca Que me reclama que hubo en el alma Música 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 Música